Una de las grandes incógnitas de este mercado de fichajes es qué va a pasar con Alexis Vega y con Cristian el Chicote Calderón. Dos jugadores que se metieron en problemas el semestre pasado y que hasta el momento no se sabe de su situación. Se presentaron a entrenar, pero qué es lo que va a pasar con ellos. Quédense hasta el final de este video. ¿Ustedes qué harían? Pónganlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. La historia de Chicote Calderón y de Alexis Vega ha tomado unos giros increíbles en los últimos meses. Y parte de esto se debe a las gestiones de Fernando Hierro. Por eso es que queda un poco esta incógnita de qué va a pasar. Porque fue el propio Fernando Hierro quien lo salvó de quedar en el exilio el torneo pasado. Y fue el que hizo todas las gestiones para que pudieran estar de vuelta con sus compañeros y luego, por ende, los tuvieran que utilizar debido a que el plantel estaba muy reducido por suspensiones, lesiones y demás. Hoy ha llegado el momento de la verdad, porque a Cristian Calderón se le acaba el contrato en ocho días. El 31 de diciembre termina. Ya hubo un acercamiento, directivas, representantes, chivas con la intención de renovarlo un año. Y no pasó absolutamente nada. No se dieron las condiciones para que pudiera venir una renovación por parte de Chicote con el equipo tapatío. Que dicho sea de paso, él se quería quedar. Pero Chivas no estaba dispuesto a aceptar las condiciones que Chicote y su gente querían imponer. ¿Cuál es el destino de Calderón? Bueno, pues que si en esta semana el tema no se arregla, Chicote se irá gratis. Y Chivas perderá una millonada. Pagó pelades como 6 millones de dólares por el Chicote. Entonces perdería una millonada de dinero al terminarse el contrato de este jugador. Parte de culpa también de Fernando Hierro, quien no gestionó a tiempo la renovación de contrato del futbolista. Y luego con el tema de la indisciplina, pues ya no hubo mucho que hacer. El otro implicado, Alexis Vega. Misma situación. Las gestiones de Fernando Hierro lo salvaron. Y lo ubicaron de vuelta en el primer equipo. Con Vega la situación es distinta porque él tiene contrato. Me parece que con Alexis la situación se podría prolongar. Porque si no le encuentran acomodo en este mercado, Fernando Hierro tendrá que realizar una labor titánica para evitar que Alexis firme un precontrato y se le vaya gratis en el mes de junio. Por eso también la premura de tratar de acomodarlo en este mercado. Pero hasta ahora no se han dado las condiciones en algún equipo para poderlo negociar. Se ha hablado incluso de que Chivas ha rechazado ofertas de él desde el extranjero. Desconozco sinceramente si las ofertas cayeron al escritorio del Guadalajara. Que a mí me parecería una locura rechazar un dinero que te pudieran otorgar por un jugador que está a punto de ser agente libre. Pero bueno, esa es harina de otro costal. El punto es que con Alexis Vega pudiera ocurrir una situación diferente. Si él no es acomodado, al tener contrato vigente, va a permanecer en Chivas. Y hay dos opciones. Una, lo congelas y que no juegue. La segunda, lo utilizas. Entonces el panorama con Alexis Vega es muy distinto con respecto al que tiene Chicote Calderón. Vamos a ver qué pasa y qué es lo que sucede en ese sentido. Porque pues también encontrar la calidad de Vega no es fácil. Ahora, mucha gente está molesta con él por los temas de indisciplina. El que ya está confirmado que no viene al equipo del Guadalajara es Marcel Ruiz. Este mediocampista de condiciones muy interesantes al cual Chivas estuvo buscando en los últimos días y que no pudo llegar a un acuerdo con él. Ni con Toluca siquiera. Ni siquiera tocaron la puerta del jugador. Los rumores lo marearon un poco. Lo confirmaba la gente de los Diablos. Y pues nada. Ahí con Marcel ya no se va a hacer la situación que estaba prevista. Renovación hasta 2027. Parecería más que imposible que Chivas pudiera competir ante eso. Y bueno, Toluca tampoco tiene intenciones de dejarlo ir. Así es que, pues por ahora Chivas se sigue quedando con las ganas de poder tener ese mediocampista que le ayuda a solidificar la media cancha del equipo Tapatío. Que igual tiene buenos jugadores el rebaño. Pero no estaría de más agregarle evidentemente un poco de calidad. Entonces eso sí es oficial. La renovación de Marcel Ruiz con Toluca hasta 2027. Y que en automático lo pone muy lejos del equipo de las Chivas. El rebaño tendrá doble actividad en este semestre. Esperando que se pueda ir con doble actividad hasta el mes de mayo. Ojalá, sería muy importante para Chivas. Su primer rival en la CONCACAF Liga Campeones será el Forge de Canadá. Este equipo que es el vigente campeón de la Liga Canadiense. No vienen de MLS, vienen de la Liga Canadiense. Y que será el rival del Guadalajara. Que en el papel no luce tan difícil. Pero se le tiene que tener respeto y ganarle por supuesto al rival. Y luego entonces si América le gana al Real Estelí. Habría Clásico Nacional en los octavos de final. Así que el camino no es nada fácil para Chivas. Si aspira a ganar ese torneo. Y vaya presión la que va a vivir Fernando Gago. Porque si no es su culpa. Pero él carga ya con una serie de clásicos perdidos. Y será la primera gran prueba en el mes de marzo. Si es que se llega a dar contra las Águilas del América. Bien, recordar que el equipo del Guadalajara continuará haciendo su pretemporada. No tienen planeado salir en esta. Como todo fue muy a quemarropa. La decisión del técnico. Los cambios se va a Belco, llega a Gago y demás. No hubo esa oportunidad de planear algún viaje. Todo se hará aquí en la ciudad de Guadalajara. Y de igual manera tampoco es que necesiten salir. En realidad en Verde Valle tienen todo. Para poder trabajar al máximo el tema de la pretemporada. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.